Siempre uno tiene que estar muy presente de la salud integral, pero sobre todo, qué bueno es saber que nuestra salud también parte de lo que dicen popularmente la vista, de los ojos, de cuidarnos, de muchas veces saber qué tipo de enfermedad puede llegar, que la prevención es fundamental. Y por eso en este momento tenemos a un optómetra que precisamente nos va a estar hablando de todo este tipo de novedades en cuanto al ojo, que muchas veces desconocemos, otras veces por un poco de imprudencia no cuidamos nuestros ojos debidamente, y es el doctor Felipe Arango que va a estar precisamente con nosotros. Doctor Arango, bienvenido a Las Mañadas con Uno. ¿Cómo está? Hola Hernán, buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Gracias. Comencemos entonces por una definición de qué podemos decir que es una enfermedad de ojos. Bueno, básicamente hablamos de enfermedad de ojos o defectos visuales, las más comunes son las ametropías, son defectos visuales que hacen que la luz nos llegue a un punto de la retina, el cual es el que nos hace ver nítido, sino que llega a puntos diferentes, esto por diferentes causas. Esto ya nos muestran las principales dificultades o deficiencias visuales que están como las más conocidas, miopía, hipermetropía y astigmatismo. Partiendo de ceros, doctor, la persona que ve de pronto un gráfico como el que tenemos del globo ocular y del ojo como tal, ¿cuáles son las propiedades para que uno pueda ver? O sea, ¿qué características tiene cada cosita que tenemos en el globo ocular para poder ver? Muy bien, pues mira, acá hay una imagen del ojo de frente, acá podemos ver la primera entrada de luz, es este puntico que realmente es un edificio, que es la pupila. La pupila, por ahí ingresan los rayos de luz, es la primera entrada, luego de pasar por algo que se llama córnea, que lo que hace es como una cámara, dar un zoom para llevar el punto de luz a la retina. Al final, cuando la luz llega correctamente a la retina, es donde podemos ver bien, ¿vale? Correcto, muy bien. ¿Y el nervio? Y el nervio, lo que hace el nervio óptico es conectar la imagen que llegó a la retina a nuestro cerebro y así poder saber qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos viendo. Esta partecita que estamos viendo aquí, que es la que tiene color, ¿todo la tenemos del mismo tamaño? El iris puede variar un poco, estos son unas fibras musculares que lo que hacen es que abren o cierran dependiendo de cuánta cantidad de luz hay. Por ejemplo, cuando hay muy poca luz, lo que hace el iris es contraerse para ampliar la capacidad de paso de luz. Y la pupila se dilata. Se dilata exactamente, cuando hay poca luz. Cuando hay poca luz. Cuando hay mucha luz pasa el efecto contrario, lo que hace es cerrar un poco más su diámetro para que no nos moleste tanto la luz. Felipe, la diferencia en las personas que tienen el iris de diferente color, hay unos que lo tienen negro, otros azules, otros verdes, ¿obedece a qué? Estos son rasgos genéticos realmente, ¿no? Pero no hay una diferencia como tal. Al final cambian las fibras de color, ¿no? Puede ser que las personas que tengan ojos o fibras del iris más claras, les moleste un poquito la luz más que las personas que los tenemos un poco más oscuros. Ah, perfecto. Pero es netamente genético. Perfecto. Oye, el tema a tratar entonces son las enfermedades visuales. ¿Está bien decirle enfermedades o es mejor una condición, un padecimiento, una...? Realmente está mejor dicho como un defecto visual, más que una enfermedad, porque esto es un defecto que por todas estas estructuras del ojo hacen que la luz no llegue donde debería llegar. Las enfermedades, perdón, los defectos, ya estoy aprendiendo también, del ojo, regularmente siempre tienen categorías. La miopía, ¿qué es miope? ¿Qué es lo que le pasa exactamente? ¿Qué pasa con la miopía? Vamos a aprovechar este gráfico para mostrarles. Puedes cambiar de color, si quieres, por uno más... El rojo, por ejemplo. Que el rojo sea, estas líneas sean las luces, es la luz que todos percibimos. Cuando la luz entra a nuestro ojo, pasa por la córnea, el cristalino, y llega a un punto, como este, por ejemplo, que es antes de donde debería llegar. Debería llegar a la retina, a este punto de la retina, un ojo miope hace que la luz llegue antes. Solamente se queda ahí, como está acá ahí. ¿Y eso hace qué, entonces? Esto hace que la gente vea mal de lejos. Por eso el miope debe acercarse para poder ver bien. Ok, ese es el miope. Este es el miope. ¿La hipermetropía? La hipermetropía, hagamos acá un nuevo dibujo, es todo lo contrario. La hipermetropía lo que hace con la luz es que si debería llegar a este punto, lo que hace la luz es que llega más atrás de lo que debería. O sea, lo contrario. Entonces, todo lo contrario, los hipermetropes tienden a ver bien de lejos, pero mal de cerca. Pero mal de cerca. Cuando una persona tiene estos dos defectos, tiene un ojo miope y un ojo con astigmatismo, ¿por qué se presenta si uno pensaría que debería tener los dos ojos con las mismas condiciones? Bueno, pueden ser efectos también hereditarios o a veces pueden ser adquiridos, de pronto malos hábitos, cuando están muy pequeñitos los niños, frotarse mucho los ojos, pueden generar en la córnea una malformación y esto generar un astigmatismo, por ejemplo. ¿El astigmatismo es igual a la hipermetropía, no? No, este ya es una condición que se da más en la parte externa del ojo, como en esta parte que es la córnea. Normalmente su radio debería ser uniforme, cuando hay astigmatismo lo que ocurre es que no está todo su radio uniforme. Entonces, lo que va a pasar con la luz en este caso es que no va a llegar ni siquiera a un solo punto, sino que lo que hace es que la dispersa a varios. Entonces, esto genera que las personas con astigmatismo, por ejemplo, confundan algunas letras o cuando van a leer, hagan unos saltos de renglón, se cansen mucho, porque tienen que hacer un esfuerzo adicional a un miopo y un imperme. Doctor, ¿a qué edad empiezan a manifestarse cada uno de estos defectos? Bueno, los defectos visuales, esto es muy importante tenerlo en cuenta, realmente empiezan a muy temprana edad. Lastimosamente por un tema de conocimiento o educación, los padres de familia no llevan a los niños a un examen de primera vez. Muy temprana edad, ¿es meses o años? Meses, incluso se puede llevar a los tres primeros meses, el bebé ya se le puede hacer un control para ver cómo está su reacción. Y en casa, por ejemplo, el papá o la mamá, ¿cómo se da cuenta si está teniendo algún defecto visual? Pues, cuando es temprana edad, por ejemplo, en bebés, tener en cuenta el movimiento de los ojos del niño. Por ejemplo, que no haga un seguimiento de un objeto o no haga el seguimiento de mirarte a la cara o que un ojo se mueva para un lado y el otro para el otro. Eso es un signo de alerta que hay que tener en cuenta. Ya cuando crecen un poco más, digamos, ya en edad de tres, cuatro años, tener en cuenta que no se estrellen cuando caminan, el tema motriz, pues si le vas a pasar algo que lo tome bien, no que no lo pueda agarrar. Si se les irritan mucho los ojos. Si se les irritan mucho los ojos, puede ser una condición de un esfuerzo que están haciendo para poder ver bien, por ejemplo. El tema de la presbicia, que es otra de las dolencias que tiene uno en el ojo, ¿esta exactamente de qué se trata? La presbicia, bueno, muy poca gente se salva de esto, después de los 40 años, más de la mitad de la población va a sufrir de presbicia. O sea, eso más que ser un defecto, ¿puede ser como una degeneración del ojo? Sí, de hecho es parte de la evolución natural. ¿Y cómo se manifiesta la presbicia? La presbicia es un envejecimiento que se da en este, que es como nuestro lente, que se llama cristalino. Este cristalino es como el zoom de nuestro ojo, de nuestra cámara, para poder ver lejos y cerca. Con el tiempo envejece y pierde esa capacidad de enfocar objetos de cerca. Entonces esto lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, no lleva la luz donde debería, porque este lente no lo puede enfocar. Ahí es donde está la diferencia con la hipermetropía. Exactamente. Que es el cristalino como tal. El cristalino como tal. Pero es lo que decía Mónica, es un tema más degenerativo por temas de edad. De edad. El 50% de las personas tienen que ser de la población mundial. Después de los 40 es probable que... Inicialmente, ¿cuáles son los signos para que una persona que ya supere los 40 años empiece a notar que está teniendo presbicia? Pues el principal síntoma es la dificultad para lectura. Todas las cosas de cerca. De cerca. Ajá. Empiezan a dificultar. No pueden ver los números del celular. Ahí es cuando empiezan a alejar el texto. Tal cual. Ahí es cuando alejan el texto. Sí. O venga mi hijito que dice aquí, léame, que no puedo leer. Exacto. Sí. Sí, ya el problema empieza a ser bastante crítico. Sí. Doctor Felipe, tenemos algunas inquietudes de nuestros televidentes. Vale, perfecto. Y que vale la pena que usted las escuche y por supuesto las responda. Tenemos la primera para que la conozca. Mire usted. ¿Se pueden prevenir los problemas visuales, doctor? Los temas visuales sí. En la gran mayoría, si se atienden a temprana edad, se pueden incluso evitar. El desarrollo visual normalmente dura más o menos hasta los seis años. Entonces, un niño que se pueda tratar un defecto visual desde que nace hasta los cinco o seis años, es posible que se pueda corregir. ¿Aún cuando es muy fuerte la genética, cuando padre, madre, abuelo tiene alguna de estas condiciones? Es difícil, pero sí hay tratamientos que pueden demostrar que si se hace a tempranada, sí se puede evitar. Se puede evitar. Otra pregunta tenemos de nuestra teleaudiencia. ¿Los niños pueden utilizar lentes de contacto? Sí, 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 los niños sí pueden utilizar lentes de contacto. Obviamente deben de estar bajo supervisión de un adulto, pero los lentes de contacto son una muy, muy buena opción de tratamiento, sobre todo para esos chiquitines que tienen mucha fórmula, que necesitamos que tengan la corrección todo el tiempo y les ayuda también a tener... Y es un poco de costumbre, ¿no? Sí, seguro. Hoy en día, afortunadamente, los lentes de contacto vienen ya, digamos, de una contextura diferente. Hace algunos años quedan vidubidos. Claro, claro. Ahora son... Son blandos, son cómodos. Son blandos, son fáciles de colocar. Bueno, que debe tener también, digamos, un tipo de tratamiento especial en cuanto a gotas, evitar de pronto, no sé si puedan deportivamente hacer algunas actividades con ellos o no. Sí, de hecho, una muy buena opción para el uso de lentes de contacto es eso, la libertad, ¿me entiendes? Digamos, para los niños, para practicar deporte, es una muy buena opción. Y lo que tú dices es verdad, a medida que han pasado los años, la tecnología mejora. Sí. De hecho, hay lentes ahora de uso diario, que tú te lo puedes poner en la mañana y en la noche. Ah, no como antes, que tienen que colocarlos en la mesita con un líquido y todas esas cosas. Esto ha demostrado que entre más seguido sea el reemplazo, digamos, los de uso diario, más saludables para el ojo. Perfecto, muy bien. Más inquietudes de nuestra teleaudiencia. ¿Las gafas pueden corregir los defectos visuales o son para toda la vida? Las gafas, como les explicaba antes, obviamente corrigen el defecto, más no lo quitan. Si el tratamiento se hace a una tempranada, sí hay posibilidad de que corrija el defecto visual. O por lo menos detener para que no avance más. Por lo menos exactamente detener, porque cuando, por ejemplo, las miopías, que son las más agresivas, si no se corrigen a tiempo o no se usan nunca gafas, ese defecto puede aumentar tanto que se puede volver una complicación mucho mayor, como de baja visión, por ejemplo. Aunque ahí vengo otra pregunta. Cuando uno se va a operar, cuando se va a hacer la cirugía, Lázaro le dice que tiene que esperar hasta los 24 o 25 años, cuando supuestamente ya ese defecto haya madurado, haya alcanzado su mayor degeneración, por decirlo así. Si uno ha utilizado gafas y no ha dejado de evolucionar este defecto, ¿se puede operar o no se puede operar? Sí, obviamente todo depende de un examen previo, ¿no? Esto ya lo valora la persona, en este caso el cirujano, cómo ha evolucionado tu defecto. Normalmente se recomienda esa edad, es porque la miopía sí tiende a ser progresiva, ¿no? Entonces más o menos a esa edad para. Yo tengo una inquietud, ahora que hablaba del tema de los antiojos, hoy en día el mercado da para que usted encuentre gafas en cualquier parte. Usted llega a una droguería, llega a una tienda y encuentra a usted en un stand donde aparecen una cantidad de antiojos y uno se los empieza a poner. ¿Eso es bueno o es malo? Porque hasta donde yo tengo entendido las dioptrías de cada persona son diferentes, uno coge unas gafas, medio lee y las compra. ¿Sí es recomendable o no? No, no es recomendable, realmente es muy malo porque lo que dices es muy cierto, las dioptrías de todos, es muy difícil que alguna persona tenga exactamente la misma fórmula que otra. Entonces el hecho de que te corrijas con algo que no es tu fórmula, al final te va a traer efectos secundarios. Bueno, y hay otras gafas que son las famosas gafas de descanso o para lectura que dicen que no necesariamente tienen que tener una fórmula médica. ¿La recomiendo, doctor? Mira, esto depende, si son personas que por ejemplo usan muchas pantallas de computador, están mucho tiempo expuestos a luz ultravioleta, pero que antes en un examen previo no tienen fórmula, sí podrían usar unos lentes solo con un filtro. Perfecto. Tenemos más inquietudes también a través de las redes sociales, arroba mananas con uno. Dice lo siguiente, nos escriben a través de Facebook también, Cata Otalvo, ¿la presbicia se puede operar? Sí, hay una técnica nueva que es con una cirugía con lente intraocular, que lo que hace es que recuerdan el cristalino que envejece. Bueno, ahora hay una cirugía nueva que cambia ese cristalino por un lente, entonces sí, sí se podría operar. Pero, bueno, usted me corregirá, yo tengo presbicia, y me decían que de pronto en uno de los ojos se hacía y en el otro no, para poder compensar un poco las distancias de la visión. No, esta técnica más es con láser. Con láser. ¿Y es duradera? Porque ese era otro de los procesos, que decían que uno al año otra vez estaba vaciado. Sí, no, es verdad, de hecho, esa se denomina como monovisión, realmente no se recomienda mucho por esto, porque con el tiempo te vuelve a dar, y además como que sacrificas un ojo, ¿no? Uno lo dejas para cerca y el otro del lejos. Exacto, entonces. Venga, una pregunta de una de nuestras televidentes que se llama Claudia Cano, que nos dice el tema de las gotas. Hay personas que utilizamos regularmente, sobre todo en televisión, las gotas para abrir un poco el ojo. Las refrescantes. Sí, sí, o para limpiar un poco lo que es la parte del globo ocular. ¿Son recomendables las gotas, las famosas lágrimas o algunas que tienen algún medicamento para que el ojo se blanquee más? Pues mira, lubricantes oculares sí es una buena opción de usar. Lo que siempre recomiendo es que sea bajo una receta médica, previa a una consulta. El tema de los que te ponen blancos, como dices, hay que tener mucho cuidado. Las famosas goticas azules. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Esos que de pronto comienzan en el alba y terminan con el sol. Qué tan cierto es que estas goticas que blanquean los ojos con el paso del tiempo y el uso constante empiezan a poner amarillo el ojo. Pues mira, más que amarillo, uno de los efectos secundarios que hay que tener mucho cuidado es la presión del ojo. Estas gotas lo que hacen es vasoconstricción y lo que pueden generar a futuro es aumento de la presión intraocular, denominado glaucoma, que esto es muy déficit. Y en las droguerías también, doctor, es muy común que uno consiga las goticas de manzanilla, goticas con caléndula, bueno, con plantas muy naturales. Entonces, ¿son buenas o no son tan buenas? Bueno, esto en general siempre les recomendaría primero visitar a un profesional de la salud. Claro, es como si se llama de echarse limón en los ojos. Sí, no, no. Pues no son los guapos los que echan limón en los ojos. Y segundo, pues sí, eso es mejor tener recomendación. Tenemos más inquietudes de nuestros televidentes. Miremos. En las redes sociales nos escribe también Janet Silva. Mi hijo se queja de dolores de cabeza constantes y se le irritan los ojos cuando lee o cuando escribe. ¿Me tengo que alarmar? Sí, estos son síntomas claros de que algo está pasando, ¿no? Uno de los mayores síntomas es el dolor de cabeza, los ojos llorosos. Esto normalmente es claro síntoma de un defecto visual. Probablemente sea un astigmatismo o una miopía, pero es importante en estos casos acudir inmediatamente a su profesional de la salud. Las alergias que hay niños o a uno le pasa particularmente que se le hinchan los ojos o que entra en estado de conjuntivitis, ¿también tienen algún tratamiento similar o ya es otro tipo de especialista que tiene que verlo a uno por casos de alergias? Mira, en caso de alergias sí es mejor atender al profesional porque hay muchos tipos de alergia, ¿no? Esto es igual como el ojo rojo. Hay muchas causas que te puedan generar un ojo rojo o una alergia. Entonces sí es importante en el examen determinar esta causa para así darle tratamiento. Algo que molesta mucho también son los famosos ojos resecos, que uno siente que no tiene como líquido, que se le resecan, que el aire acondicionado le fastidia, el sol, el humo, el viento, absolutamente todo. ¿Esto también es un defecto, doctor? Esto puede ser generado también por un defecto visual no corregido. A veces el exceso de mucho uso de computador, por ejemplo, hace que dejes de parpadear naturalmente y por ende pierdes la lubricación del ojo. Acá es importante, igual, asistir a una consulta, determinar si hay un defecto o no y en los casos de que no haya un defecto, pues se puede tratar con unas gotas o con los lentes solamente con filo. ¿Tiene corrección? Sí, 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 seguro. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas también? Pero antes de otra pregunta, el tema de los terigios, que son los famosos también que a cierta edad empiezan a... ¿Las manchitas? Bueno, el doctor de pronto nos explica que eso toca obligatoriamente operarlo. ¿Exactamente de qué se trata? Bueno, los terigios normalmente se producen, pueden ser hereditarios genéticamente, pero la mayoría de veces es adquirido. Cuando estamos mucho tiempo expuestos al sol, en una parte del ojo que se llama conjuntiva, que aquí la vemos mucho mejor, lo blanquito, se empieza a generar como una carnosidad. Esto es por tantos rayos ultravioleta y esta carnosidad empieza a crecer. ¿Y eso hay que operarlo? Sí, llega un momento de madurez que hay que operarlo porque si no, se puede venir para esta parte y ya nos puede afectar ya un tema visual, no solo lo estético, sino un tema visual. ¿Lunares también dan en los ojos o estos tendrían siendo los lunares? No, lunares también pueden haber en los ojos. ¿Y esos hay que operarlos o no? No, es mejor dejarlo quieto, pero obviamente control bajo supervisión médica. Muy bien, tenemos una llamada telefónica, doctor, para compartir con usted, Miguel Ángel de Pusa Gazuca, nos está acompañando. Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días, Miguel Cante. Sí, señor. ¿Cómo está, Miguel? Aquí el doctor Felipe, atento a su inquietud con respecto a los ojitos. Muy bien, gracias a Dios. Bien, adelante, por favor, formule la pregunta. Bueno, me pasó lo siguiente. Resulta que estaba haciendo deporte, dicen que el deporte es alguno. Estaba jugando por ahí un partido de fútbol y me dieron un balonazo en la vista. En el momento sentí que me salía bastante tiquio, me asusté, pensé que era sangre. Al momentico me agaché, me sentí muy mal y me di cuenta luego que era agüita. Como quien dice, parece que se me reventó el lagrimal del balonazo en la vista izquierda. Yo fui al médico y no me atendieron temprano, o sea, cuestiones de citas y todas esas cosas. Cuando ya el retinólogo me vio, me dijo que no me podía coger puntos, que se me ha desprendido un poco la retina, pero que eso ya me quedaba ahí como una cicatriz. Quería preguntarle al doctor si eso ya como me dijo el retinólogo, queda como una cicatriz permanente o se puede utilizar algo para tratarlo. Porque siempre veo un poquito borroso, digamos, la visión. He notado que más o menos un 40% se me ha disminuido. Miguel, pues mira, Miguel, esto claramente es una emergencia oftalmológica. En estos casos te deben tratar urgente. Y en los temas de desprendimiento de retina, pues sí, el tratamiento te lo va a hacer un retinólogo directamente. El tema de que puedas recuperar visión, pues todo depende de qué tan grave fue la lesión. Entonces, pues que asistas a tu profesional y mirar qué posible tratamiento se puede hacer. Ya que está hablando del tema del desprendimiento de retina, ¿qué tan cierto es que cuando uno va en un carro o está en movimiento y lee algún texto, un libro, una carta o el celular, se le puede desprender la retina? Pues mira, más que desprender, realmente sí te puede generar una fatiga visual y un acúmulo que te puede generar efectos como dolor de cabeza y demás. No es recomendable leer si no estás en un punto fijo, porque el tema del movimiento, como te explicaba, para poder ver bien, tenemos un puntico muy pequeño que es donde, en la retina que se llama mácula, que es donde realmente se forma la imagen nítida. Regularmente el susto que siempre le pone a uno cuando chiquito es no lea en el carro, porque se le desprende la retina. Sí, no. Digamos que hay cierta realidad. Hay cierta realidad, sí, porque sí, obviamente es algo que está mal para el ojo. Una inquietud rápida, es que regularmente a mí, bueno, ya no tanto, me salió un primo en un ojo. ¿Cómo es un primo? Los orzuelos, pues siempre los orzuelos. Y regularmente hay mucho mito con los orzuelos, que le sale la pepa arriba y abajo, entonces viene que no, que eso... Y que eso se pega, se contagia. Que se pega, y además que hay maneras, hay maneras muy chistosas de quitársela, que con la cuchara caliente, que rezándolo. El orzuelo como tal, ¿cómo se debe tratar? Pues mira, el orzuelo es una inflamación de unas glándulitas que tenemos en el borde de los párpados. Esto normalmente tiende a ser por una infección. Esto te lo debe tratar un profesional, dependiendo si es orzuelo o chalacio, que es muy similar. ¿Orzuelo o qué? O chalacio. ¿Y esa qué diferencia hay? Es algo muy similar, es una inflamación en la glándula, simplemente que uno está infectado y no tiene, digamos, dónde expulsar. Expulsar. Y en algunos casos hay que hacer cirugía. Otro, con un tratamiento con algún antibiótico o con presas de agua tibia, se puede mejorar. En estos casos lo importante claramente es atender a su profesional de la salud. ¿Y qué tan mito es que si uno mira a una persona con orzuelo, se le pega a uno? No, es un gran mito. Sí, son mitos, esos mitos. Esto se puede contagiar tal vez, porque es una infección. Ah, con las manos. O los utensilios de maquillaje también. Exacto. Hay preguntas en las redes sociales también que acaban de enviarnos, a ver si puedo leer dos. Nos pregunta Andrés Yesid Osorio, ¿el queratocono se puede operar, doctor? Hay varios tipos de tratamientos, sí, dependiendo de qué tan avanzado está el queratocono, se puede operar, sí. Y otra pregunta que nos hacen también por aquí, Marlin Andrea Díaz. Bueno, Díaz, quisiera saber si la operación de ojos tiene un efecto secundario a medida que pasan los años. Sí, la mayoría de casos, cirugías con láser, te pueden dar algún efecto secundario. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, resequedad, un poco de ojo seco, molestia a la luz, fotofobia. Dentro de toda la organización del ojo, hay cosas que se pueden trasplantar, hay otras que definitivamente no se puede hacer nada y la persona puede quedar con, digamos, invidente o por lo menos perder alguno de los ojos. El caso particular es con qué, con la retina, si la retina se daña, o con qué parte del ojo que definitivamente no se puede trasplantar o arreglar. Pues mira, realmente de las partes, la cirugía de trasplante más común, se puede decir, es la córnea. Pero pues estas ya son circunstancias que nunca esperamos llegar, porque realmente es muy difícil que un trasplante pueda ser efectivo, ¿no? Entonces, sí, hay partes del ojo, entonces la retina, por ejemplo. O el nervio óptico igual, ¿no? Igual, no habría manera. Si se digan, no habría manera. Pues doctor Felipe, ha sido muy instructivo el tema suyo durante un tiempo, sobre todo con los ojos, que a veces uno los descuida, ¿no? Uno piensa que los quiere y que eso no es ningún problema, y mira a uno sin ningún problema, y el polvo, y el sol, y todo. Pero sí, yo creo que es muy importante mantener los ojitos en el mejor estado posible. ¿Dónde lo encuentra usted, doctor? ¿Tiene una página de Facebook o de web? Sí, nos pueden encontrar en www.lentesplus.com, acá pueden encontrar más sobre tips de salud visual, también todo el tema de las correcciones, sobre todo en lentes de contacto. Excelente, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.